¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la segunda edición de los servicios informativos de la televisión pública. Esta es la crónica del acontecido hoy, primer día de agosto. Comenzamos. El presidente de la ciudad, Juan Vivas, ha visitado la pasarela peatonal de la barriera de Minamar con motivo de su puesta en servicio. El presidente del Ejecutivo local ha estado acompañado por la vicepresidenta del mismo, Mabel Deu, la consejera de Fomento, Kisis Chandiramani, así como el consejero de Economía y Hacienda, Alberto Gaitán. Todos ellos recorrieron la pasarela junto a destacados directivos de Taxa, siendo el jefe de producción, Sergio Villalba, quien explicó al presidente las características de la construcción, 15 metros de altura y 2,5 metros de anchura. De un hito importante desde el punto de vista de las infraestructuras urbanas de Ceuta y, en particular, del plan de inversiones en barriadas para el periodo 2015-2019. Creo que se da satisfacción a una aspiración del vecindario de la zona y, en general, de toda la ciudadanía, porque estamos hablando de asuntos tan insensibles para el interés general, como es la accesibilidad y como es la seguridad. Juan Vivas también puso en valor que este proyecto ha sido una tarea conjunta de varias administraciones. Esta pasarela cumple una función muy importante porque conecta a la barriada de Miramar y a todos los entornos de la barriada de Miramar con el paseo marítimo de Martínez Catena y con la playa de la Almadraba. La conecta de una manera segura, teniendo en cuenta que esta carretera nacional 352, que es el entorno de esta pasarela, es una de las carreteras de mayor intensidad de tráfico, no solamente de Ceuta, sino yo creo que de toda España. Por tanto, tener esta infraestructura desde el punto de vista de la seguridad es algo muy importante. Acerca de la dimensión que adquiere una iniciativa de estas características, también Juan Vivas destacó que esta inversión es cercana a los 2 millones de euros. Un esfuerzo económico importante porque estamos hablando de 1.900.000 euros de inversión y también yo quisiera destacarlo un esfuerzo personal muy importante por parte de los servicios de la ciudad y también por parte de la empresa Traxa. Se ha puesto muchísimo criterio técnico, muchísima calidad, muchísima solvencia profesional para conseguir un diseño que no solamente es un diseño funcional, sino que también tiene unas connotaciones de vanguardia desde el punto de vista técnico. La empresa Traxa ha realizado una visualización rápida del proceso de construcción de la pasarela de Miramar para que en un minuto tengamos conocimiento rápido de lo que ha supuesto una gran obra. Evitarán los riesgos que hubo para cruzar esta carretera que ha ocasionado víctimas mortales y que ahora supone no solo un proyecto tecnológico avanzado, sino también un mirador privilegiado cara a la playa. Y por supuesto, la más completa seguridad para todos aquellos ciudadanos que transiten por ese paso elevado. Juan Vivas se ha referido en su comparecencia de prensa a una serie de actuaciones embarriadas. El reforzamiento del muro en la zona donde se encuentra la pasarela de Miramar interrumpirá en septiembre su funcionamiento, porque se acometerá una obra de emergencia dentro del plan de inversiones 2015-2019. La Nacional 352 camina y ahora también ese reforzamiento del muro, que era una obra de emergencia absolutamente imprescindible. Quiero decirles que esto se enmarca, como comentaba antes, dentro del plan de inversiones 2015-2019 y que haya importantes actuaciones en marcha, fruto de la labor importante que se llevó a cabo por parte de la Consejería de Presidencia en la anterior legislatura y que ahora ha tomado el testigo con un entusiasmo característico desde la titular de la Consejería por parte de la Consejería de Fomento, que va a actuar en directa y estrecha colaboración con la Consejería de Hacienda. Durante el mes de agosto, el Ejecutivo se replantea los objetivos de las obras en curso, que se reactivarán en el último cuatrimestre. Están las actuaciones en Juan Carlos I, en Juan XXIII, está también la actuación importante de Claudio Vázquez, que queremos que tenga un impulso importante, pero también en ese mismo capítulo de inversiones embarriadas está el ferrocarril, que está prácticamente terminada, y el puerto al que le queda la cubrición del polideportivo para culminar la actuación. También se refirió Juan Vivas a las obras de infraestructuras y dotación de equipamientos en distintos puntos de la ciudad. Con el arroyo Paneque, que es una actuación de muchísima envergadura y que es hacer ciudad, y creemos que esto se tiene que definir en este trimestre y también se tiene que definir la plaza de Nicaragua de una vez por todas. La inclusión de Ceuta en la Unión Aduanera ha sido también tema polémico que se ha planteado al presidente de la ciudad por una información que ha publicado el digital, el confidencial, sobre la situación del comercio transfronterizo y sobre la posibilidad de que Ceuta entre en la Unión Aduanera. Juan Vivas, preguntado sobre una opinión de Íñigo Méndez de Vigo, cuando era secretario de Estado de la Unión Europea, acerca de las posibilidades de que prosperara una petición de entrada de Ceuta en la Unión Aduanera, ha manifestado que se le aconsejó contar con todas las opciones a favor en un asunto de estas características. De las posibilidades de éxito que pudiera tener ese planteamiento en el ámbito de la Unión Europea a la hora de que prosperara. Se trata de que cuando uno va con una iniciativa de esta naturaleza, debe de tener casi todos los ases en favor para que prospere, porque de lo contrario, digamos que la propia intención frustrada nos pone en una situación peor de la que teníamos antes de pedirlo. Juan Vivas alude a consideraciones de índole político y de oportunidad para justificar los planteamientos de Méndez de Vigo en un momento de crisis económica donde las cuestiones de oportunidad, precisamente, dice Vivas, no afectan al fondo del asunto. Estábamos en aquel momento en una situación de crisis importante desde el punto de vista económico de la Unión Europea. Estaban todos los esfuerzos centrados en aplicar las políticas de disciplina presupuestaria en todos los Estados miembros. Algunos estaban revelando en relación con esa cuestión y con el patio tan revuelto, pues no era conveniente poner encima de la mesa más cuestiones. Es como si vamos ahora y con el tema del Brexit, dice, bueno, bastante tenemos para que ahora se nos vayan a plantear otro tipo de cuestiones. Además, Juan Vivas remarca que el comercio transfronterizo beneficia más a marruecos que a Ceuta y señala que con independencia de la actitud del país vecino en esta cuestión fronteriza, España nos da consistencia, solvencia y seguridad, sin ocultar que la presencia de porteadores marroquíes en nuestra ciudad supone un beneficio económico para una parte de la población del norte de Marruecos y también la posibilidad de adquirir productos de nuestros comercios. ¿Qué garantía tenemos los ceutíes y tenemos los melillenses? Que haga lo que haga Marruecos siempre estará con nosotros el gobierno de España y esa es la verdadera garantía. Nosotros en esto defendemos una filosofía y es que la garantía para Ceuta es España y al mismo tiempo, desde aquí, tenemos que procurar llevarnos bien con el país vecino. Creo que eso le beneficia a todo el mundo, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, específicamente en el ámbito turístico, pero siempre partiendo de la base de que la consistencia, la solvencia, la seguridad a Ceuta se la da nuestra nación, se la da España, nos la da nuestro gobierno. Por lo tanto, miedo ni incómodo. Más cosas, el gobierno se remite a la ley para responder a una pregunta en la comparecencia de Juan Vivas ante los medios sobre el debate en torno a las indemnizaciones a los gerentes. Vivas alude en su respuesta a que el margen de discrecionalidad que pueda tener el gobierno en este ámbito está limitado por los imperativos legales. Una persona de confianza ocupando un cargo de alta dirección tiene establecido un régimen indemnizatorio mediante norma de rango legal. Por tanto, lo que uno ponga en el contrato no surte efecto ante la jerarquía de la norma de rango legal. Entonces, puede que no lo ponga, puede que ponga lo contrario al contrato, pero sería una cláusula nula porque sería una cláusula contraria a la ley. Por tanto, el nuestro y el de cualquier otra administración está absolutamente limitado por lo que disponga la ley. Me parece recordar, porque ya esto es ponerme, ya es un exceso que voy a cometer, pero me parece recordar que la ley en vigor establece siete días de indemnización por años de trabajo. Yo esto, perdónenme ustedes si me estoy equivocando, pero son los excesos que suelo cometer. Me atrevo demasiado, pero creo que está por ahí. Pero también es verdad que luego hay otra casuística en función de que, si la persona pertenece o no al ámbito de la administración, como empleado de la misma, y eso es lo que estamos estudiando ahora mismo por parte de los servicios competentes. Estamos, no, están estudiando los servicios competentes en relación con el cese de la anterior gerente de Radio Televisión Ceuta, a quien aprovecho desde aquí para agradecerle los servicios prestados. Más asuntos. La Policía Nacional ha desarticulado en Ceuta una organización. En total se han detenido a diez personas, ocho españoles y dos marroquíes, por los presuntos delitos de tráfico de personas, tráfico de drogas, secuestro, pertenencia y organización ilegal y uso indebido de indocumentación. Cinco de ellos han ingresado en presión provisional. La Policía Nacional ha desarticulado en Ceuta una organización multidelincuencial que había secuestrado a un miembro de otra banda por una deuda pendiente. La naturaleza de la organización era de un marcado carácter violento. Han sido detenidas diez personas y se han realizado siete registros en los que se han intervenido 4.700 euros, tres kilogramos de hachís, más de mil pastillas de carcubi, diversas armas blancas y una pistola simulada. La organización vendía documentos de identidad españoles a extranjeros que pudieran aparentar físicamente ser sus legítimos propietarios e introducía ciudadanos marroquíes en España mediante embarcaciones neumáticas. La investigación se inició en septiembre de 2018 tras la llegada a las costas de Algeciras de varias embarcaciones neumáticas con inmigrantes irregulares procedentes de Marruecos. Tras gestiones de investigación, los agentes de la Policía Nacional se percataron que existía una organización delictiva integrada por nacionales españoles y marroquíes asentados en Ceuta que traficaban con los súbditos de Marruecos mediante dos vías. Miembros que se encontraban en Ceuta se ponían en contacto con otro grupo criminal que operaba desde Marruecos y que captaban, localizaban y ponían a su disposición a los inmigrantes interesados en viajar a España. El grupo de Ceutas encargaba de la recepción y alojamiento de los interesados en los distintos inmuebles de los que disponía. Y la otra vía consistía en vender los documentos nacionales de identidades españolas a extranjeros. Ha sido una operación realizada con la colaboración de Europol. La delegación del gobierno de Ceuta ha guardado un minuto de silencio este mediodía con motivo del último caso de violencia machista. Una mujer de 55 años ha sido asesinada a manos de su marido. El hombre cogió una escopeta y disparó a su mujer. Seguidamente disparó a su hijo, adquirió de gravedad y después se suicidó. Unos hechos que ocurrieron ayer miércoles en una localidad de Burgos. Recordamos que son ya 37 las víctimas mortales en lo que va de año. Y la Asociación de Autismo de Ceuta ha promovido la medida de permanecer durante cuatro horas sin música ni hilo musical en la feria. Fue en la tarde de ayer y, por cierto, una iniciativa pionera en nuestra ciudad. Durante esta segunda jornada de feria, la música de las atracciones estuvieron apagadas a lo largo de cuatro horas, entre las 7 y las 11, para facilitar la asistencia al recinto a las personas con autismo. Una jornada vivida de una manera muy positiva desde el colectivo. Y con mucha participación del colectivo y con mucha aceptación por parte de toda la sociedad. Yo vengo de la zona de las atracciones y muchas personas que no tienen nada que ver nos dicen que esto debería de ser más días, que es un alivio no tener ese sonido tan intenso en la zona. Esta iniciativa pionera en nuestra ciudad se ha implantado en Ceuta, sumándose así al proyecto llevado a cabo por otras ciudades, como es el caso de Sevilla, y que además ha tenido una gran aceptación. Para algunos, ha sido la primera vez que pisaba en la feria. Una mamá, nos la hemos encontrado, dice que su niño tiene ocho años y es la primera vez que lo va a la feria. Entonces, Anézotano, que en años anteriores no ha podido. La Asociación de Feriantes se comprometió por escrito con la ciudad y con la Asociación de Autismo para llevar a cabo esta iniciativa y poder ofrecer así la oportunidad a las personas con TEA de disfrutar de las fiestas patronales. Una dotación del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos se encuentra presente durante estos días de feria. El jefe del 6, Miguel Ángel Ríos, nos cuenta cómo llevan a cabo este dispositivo para poder ofrecer una intervención inmediata en caso de que fuera necesario. Hoy arranca el tercer día de feria y cercanos al fin de semana y con ello el aumento de visitantes al recinto, el dispositivo de seguridad sigue siendo clave para estas fiestas. El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, presente durante todos los días de feria, está compuesto por una dotación, un mando, un conductor y cinco bomberos y cuenta con una serie de medios para hacer frente a todos los riesgos que podemos encontrarnos en cualquier tipo de incidente en la feria. Y así controlarlo de manera inmediata. No solo estamos hablando de un incendio, sino de otro tipo de precances, tenemos otro tipo de material en medio que utilizamos para descarcelación que podría perfectamente ser necesario en feria. Este año como novedad, el 6 ha previsto tres actuaciones inspeccionando todos los locales de interés para comprobar que cumplen con la normativa de seguridad. Todos aquellos que necesitan por normativa una serie de medios y tal, y bueno, los he encontrado que salían ahora mismo y me han dicho que muy contentos. Prácticamente el 99,9% ha cumplido con lo esperado. Tras las últimas incorporaciones en el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, el jefe de bomberos Miguel Ángel Ríos ha afirmado que se trata de un aumento muy importante y que además está previsto un aumento del número de plazas. Esperemos que sea un número lo suficientemente importante como para recuperar lo perdido como lo próximo a perder, porque tanto policía como bomberos nos jubilamos, pues tenemos la opción de jubilarnos a los 59 años y prácticamente todo lo que está llegando a esa edad se está jubilando. La previsión de este año era de cuatro bomberos, al final se han jubilado tres bomberos por edad con 59 años y el año que viene la previsión es entre 4 y 5, con lo cual la plantilla va mermando muy rápidamente y la incorporación se produce, bueno, no todo lo rápido que uno quisiera. Y en relación a los pliegos que Procesa está preparando para la posibilidad de contar con un helicóptero con el fin de ayudar en las labores de incendio, Ríos ha calificado que se trata de algo muy interesante. El recurso más rápido, si bien tenemos los helicópteros tanto del Mapado como de la Junta de Andalucía, tienen una capacidad de respuesta que no es muy elevada, sí que el disponer de un helicóptero aquí en la ciudad que sería transformable en un tiempo relativamente rápido de 15 a 20 minutos, creo haber leído en el pliego, porque he leído algo sobre el pliego y tenerlo algo más rápido que el resto siempre es muy interesante. O sea, bueno, hay que ver si se plasma eso al final, pero en principio creo que hay buenas perspectivas. Y en verano, con las altas temperaturas, los puestos ambulantes y las casetas de la feria, hay que extremar las precauciones y asegurarnos que los alimentos que tomamos están en óptimas condiciones, siempre para venir antes que curar. Dicen los expertos que la estación del año más propensa para poder sufrir una intoxicación alimentaria es el verano. Síntomas de alarma sería principalmente por el que ya habría que acudir al médico, que es cuando el vómito, por ejemplo, después de 12 horas no se cohibe o una diarrea que después de 48 horas sigue actuando o que es una diarrea muy llamativa, acuosa, o que tenga mucosidad, pus, o que tenga un poco de sangre. Son los síntomas sin más alarma, una fiebre alta, un dolor que sea muy fuerte. Esto se debe a las altas temperaturas que provocan que los alimentos puedan estar en mal estado, que se rompa la cadena de congelación o que no estén del todo frescos. Por este motivo, la doctora Mores nos comenta que lo primero es... Saber que el pescado o marijo que tú comes es un sitio que tenga criterios de calidad, que esté controlado por veterinario, y luego la manera de consumirlo, que tiene que ser pescado que haya sido congelado previamente o preparado a altas temperaturas y no comerlo crudo. Atención también con el virus de la hepatitis. Hay que detectarla a tiempo para seguir el protocolo de actuación. Va intrínseco en las aguas que pueden estar contaminadas o, por ejemplo, los brotes que ha habido en el último año aquí, que eran el marisco y en el pescado, pero debido a eso, a las aguas. En feria, las urgencias más comunes son estas. Intoxicaciones etílicas, la gran mayoría, y luego mucha gente que suele ponerse malas por las patatas asadas, que se achaca a las mayonesas que les echan o a los ingredientes, porque también no deja de ser un puesto ambulante. Y ante cualquier síntoma de vómitos, fiebre o dolor abdominal, acudir al médico de urgencia. Hay un tendido eléctrico que te haga pensar... Con motivo del Día del Niño hoy jueves, las atracciones de los más pequeños tendrán un precio único de dos euros y tres la de adultos. Una iniciativa que la Asociación de Feriantes de Andalucía realiza en colaboración con la ciudad autónoma de Ceuta. Además, esta medianoche, el Auditorio de la Marina acogerá el concierto de Bebe que presenta su gira Corazón. Una entrada con un coste de 10 euros. Y un año más, Sanidad repartirá 5.000 preservativos en las fiestas patronales. La unidad móvil Rule se situará durante los días 1, 2 y 3 de agosto, junto a las casetas de afluencia juvenil, para atender a cualquier persona que lo precise. La unidad móvil Rule, dependiente del plan sobre drogas y otras conductas adictivas y el plan sobre sida de la Consejería de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, volverá a estar presente un año más en las fiestas patronales los días 1, 2 y 3 de agosto. Será junto a las casetas con una mayor afluencia del colectivo juvenil. La unidad ofrecerá información, asesoramiento y métodos preventivos para evitar conductas sexuales de riesgo. Cada año, durante estos días de festejo, se distribuyen cerca de 5.000 preservativos, un servicio puesto en marcha desde el año 2008. El equipo técnico de la unidad cuenta con dos profesionales sanitarios y un educador de calle. Durante el mes de julio, Rule ha estado presente en otros conciertos juveniles celebrados en las murallas reales, como punto de información y también de asesoramiento. Por otro lado, y para ampliar la cobertura de este recurso, dos jueves de cada mes, de 8 a 10 de la noche, la Rule permanece ubicada junto al campus universitario. Asimismo, la unidad continúa su labor preventiva el resto del año, por lo que cualquier persona que lo desee puede acercarse a ella todos los jueves, viernes y sábado, de 9 a 3 de la madrugada, en el Parque Urbano Juan Carlos I. Y ya en el bloque deportivo, la agrupación deportiva Ceuta cayó derrotada ayer tarde ante el Arcos en el segundo encuentro preparatorio de pretemporada por 2 a 1. El técnico del cuadro ceutí, Juan José Romero, nos ha dado su valoración tras este partido. El entrenador del Ceuta considera que su equipo no ha estado fino ante el Arcos y apreció que estuvo falto de ideas en el último tramo. Muy típico del pretemporada, donde quizás incomprensiblemente lo pierdes con dos acciones ofensivas del Arcos, pero es verdad que no, que no ha estado aún espeso, sin muchas ideas en el último tramo. Y bueno, quizás un poco el equipo está rotando quizás el trabajo y entre las dos tamañanas y creo que en ese aspecto sí ha sido un error porque creo que el equipo tiene una carga ahora mismo elevada y quizás no estaba en las mejores condiciones para que ellos fuimos la responsabilidad para jugar un partido. Además, sabes que va a jugar un equipo que lógicamente va a poder estar mal. Juan José Romero señala que es bueno apreciar los defectos ahora para rectificarlos. Viene bien para sacar cosas positivas que ha habido algunas y sobre todo las negativas, que es mejor que las veamos ahora y que es el momento para estas cosas. En estos encuentros de preparación el técnico se queda con las cuestiones negativas que ha apreciado y también las positivas, buscando llegar en la mejor forma al inicio de la liga. Bueno, no, tampoco miramos el objetivo de ganar. Es decir, queremos ganar siempre. Pero que por encima de todo premios que tenemos que llevarnos con la base de trabajo para cuando empiece la obra de la verdad. Que sí, que es verdad, ganar en esos aspectos hay que quizás medir un poco mejor, también dependiendo del equipo en el que esté, viviendo ciertos aspectos y ciertas cosas. Pero, insisto, más allá de eso, me quedo con otras cosas muy negativas que hemos visto y igual que también me quedo con cosas positivas. No se sorprendió el técnico de Ceuta por el primer gol del Alcos, aunque sí señala que la jugada que lo propició estuvo percibida de falta de un jugador del Alcos que el árbitro no señaló. Bueno, sorprendió o no, sorprendió que es una salta muy clara, no la pita y sigue el juego y me quedo. Llegó Guti con el jugador, le salió un buen tiro, no lo he visto bien. No sé si era más atajable de lo que ha parecido, más o menos, no lo sé. Pero bueno, no nos sorprendió, simplemente que el Víctor tenía un balón, que le quita por una falta, además, muy clara, porque estábamos delante. El árbitro considera que no la ha visto, sigue la jugada. Y me he pegado el árbitro, creo que era la primera vez que incluso hasta pasaba de medio campo. En estos 12 días de entrenamiento, las sensaciones que percibe con José Romero son buenas. Sí, bueno, llevamos un poco, llevamos 12 días de entrenamiento y la verdad que las sensaciones de entrenar no son muy buenas, pero evidentemente cambian muchas cosas y esto, creo que lo contrario sería más preocupante. Si ya hiciéramos las cosas muy bien o creyéramos que las hacíamos muy bien, porque sacamos resultados positivos, lo mismo tampoco nos beneficiaba. Y en el momento ya de conocer el tiempo para los próximos dos días. Mañana viernes tendremos cielo soleado y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 29 grados de máxima y los 21 de mínima. Nos acompañará el poniente. Y respecto al sábado tendremos cielo despejado y soleado con máximas de 28 grados y mínimas de 21. El viento será de componente noroeste. La farmacia de guardia para la noche de hoy es la farmacia Almadraba en Avenida Martínez, Catena sin número. Y el número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 838.3.0. Más asuntos esta tarde. Se ha inaugurado la exposición fotográfica Tal como somos, retratos de la calle en la Biblioteca Adolfo Suárez. Podrán visitarla hasta el próximo día 28 de agosto. La Biblioteca Pública Adolfo Suárez acogerá desde hoy hasta el próximo 28 de agosto la exposición fotográfica colectiva Tal como somos, retratos de la calle, del grupo Indalo Foto, organizada por la Asociación Fotográfica Miradas. El proyecto nace de la iniciativa de algunos de los integrantes del grupo que tenían interés en plasmar con originalidad las tierras almerienses y sus gentes. Por ello se propusieron el año pasado salir a las calles con sus cámaras y lonas blancas para retratar a los diversos vecinos, olvidándose de los cánones estéticos y las poses. Su objetivo era retratar a gente corriente de los barrios almerienses, gente auténtica del día a día, de todas las razas, de diferentes religiones, distintos estatus sociales, pero siempre con algo en común, el querer ser retratados de manera voluntaria. La inauguración es hoy a las 8 de la tarde. Y la cantante Ceutí Carmen Miriam visitó anoche nuestro programa Olé la Feria, donde hizo repaso sobre su trayectoria profesional desde que saltara la fama gracias al programa televisivo Popstar de Telecinco. Asegurado tener un posible proyecto entre las manos con la misma cadena que la lanzó la fama. La que fue integrante del grupo Belepop, la Ceutí Carmen Miriam, en una entrevista ofrecida a Radio Televisión Ceuta, ha hecho un repaso a su vida profesional encima de los escenarios desde que saltara la fama gracias a un concurso de televisión. La verdad, la alegría que es de ver a todos los caballos en ese plató, lleno de gente caballos, animando, la verdad que fue bastante bonito. Tras su paso por el concurso televisivo y formar parte del grupo de música Belepop, Carmen Miriam lanzó un disco en solitario en el año 2004 y posteriormente, ya en el año 2015, formó parte de la Orquesta Tentación. Durante su entrevista ha asegurado tener un posible proyecto entre manos, junto con sus antiguas compañeras de grupo, con la cadena televisión de Telecinco. De esto hace 17 años, y 15 que no nos veíamos. Entonces, claro, ahora quiera que no, quieren hacer algo, quieren ir con nosotras y está la cosa ahí en el aire. Con Telecinco por el medio, ¿no? Con Telecinco, está ahí, a ver, por donde salgo la nieve. O sea que va a haber noticias. Puede haber, puede haber. ¿Puede haber, pero no las quieres contar? No. Una cantante de Ceutí que no solo consiguió saltar a la fama en el mundo de la música con apenas 19 años, sino que además, ese mismo año, fue Miss Ceuta y finalista de Miss España. Ese año fue espectacular. Tras un año alejada de la música para centrarse en sus estudios, Carmen Miriam ha asegurado volver a la música junto con La Década para cantar y actuar en bolos. Estuve, tuve un parón hace un año cuando no quería cantar ni nada. Ya estoy cantando, ya estoy... Lo único que, claro, yo lo que quiero es estudiar, centrarme en mis oposiciones y no descarto. Es más, me han llamado ahora y por un favor voy a hacer con La Década, voy a hacerle dos o tres bolos que le falla a una chavala en esos días. Carmen, ven y lo voy a hacer. Me voy a quitar las pinitas después de un año. Bien, pues ya lo han visto, es todo por hoy. Gracias por estar ahí, disfruten de la feria. Eso sí, guarden energía que todavía quedan muchos días por delante. Buenas noches y hasta mañana. Gracias por ver el video.